. Rosalinda López Hernández, hermana del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y esposa del mandatario de Tiapas, Rutilio Escandón, no estará a cargo del Servicio de Administración Tributaria como se había especulado, pero conservará un cargo dentro del órgano adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rosalinda es extraordinaria como servidora pública, profesional. Ella es contadora y va a ayudar también en el SAT, solo que la directora va a ser Margarita Ríos Fariad, aclaró. . Durante la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la nueva titular del SAT, Margarita Ríos Fariad, siempre fue considerada para el puesto y calificó de volada, los rumores que advertían de un asunto de nepotismo dentro del gobierno federal. . Finanzas AMLO debe gobernar para todos, Carlos Salazar Lomelín, es como se dice en el medio, en el argot, una volada. Por eso es importante aclarar esto, Margarita Ríos Fariad es una abogada muy prestigiada, honesta, es de Nuevo León y siempre fue considerada para este cargo, insistió. . La abogada originaria de Monterrey tiene una trayectoria amplia como docente y escritora. . Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y un doctorado en Política Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANLIG. López Obrador dijo que desde el SAT se impulsará un plan para simplificar trámites de declaración de impuestos y de regulación a los pequeños contribuyentes. El Congreso ya analiza una iniciativa para crear la Ley de Confianza Ciudadana, con la que ha prometido se evitarán las supervisiones en los pequeños negocios, y se establece un mecanismo de auditorías aleatorias. . Todos los dueños de establecimientos comerciales, de pequeñas empresas, de talleres, ya no van a padecer de supervisión, ya no van a haber inspectores de vía pública, agregó. . Finanzas Gobierno de López Obrador enfrenta grandes retos, Moody's por otro lado, anunció que aumentará el porcentaje de las participaciones federales en el paquete del Presupuesto de Egresos Federales 2019, según acordó con los mandatarios estatales durante la Conferencia Nacional de Gobernadores. . Ayer se les informó que se van a hacer las transferencias de recursos federales, de conformidad con la ley, y que hay un estimado de incremento de las participaciones federales del orden del 10% nominal y del 7% real. .